NUESTRO FUEGO SE HACE SIN NAFTA ¡Estamos con la jinetera! Le sacaron el coro, che ¿Qué le sacaron? El coro Ah, el coro, ¿qué tenías que hacer? ¡No, no, no! Primero no quería cantar, que estaban muy fuertes Ahora que no tiene sonido de micrófono, que no sale por acá se queja ¡Entra, le entra un salame entero! ¡Y eso vino! Después del... no, el grosso Sí, después de de lo que dice lo del monaguillo nos pusimos a escuchar glam y salió lo que salió y bueno Che, ¿picaba el salamín o no? ¿Picaba el salamín? No, pero estaba salado Le sacó muy rollo Tiene lindos ojos tiene polaco, ¿no? Che, eso es lo que quería preguntar, ¿eh? Sí, son de verdad, son míos naturales, celestes ¿Cómo están? Genial, tocando en todos lados donde podamos y lo mejor es que nos divertimos nos divertimos como la c*** de la lora en todos lados donde vamos ¿Como la qué? ¿Como la c*** de la lora? Algunos, algunos les cae bien, algunos les caen mal si les caen mal no nos importa pero bueno, está bien, tenemos al gordo para que nos defiendan ¡Vamos gordo! ¡Vamos! Si nos quieren pegar es que se la arreglan con él Che, vos sabés que hay minas allá, ¿verdad? Está lleno de minas, Gaston, del otro lado están tirando tanga a los locos mirá, le quedó colgada acá una de estas, ¿verdad? Mentira, mi amor, mentira Me contaron que los rajaron de dos, los censuraron de dos No llegaron a rajarnos, pero si nos censuraron y censuraron la radio y todo por ser obscenos Así que hoy vinimos tranquilos En el lugar donde menos tranquilo tendrían que venir, vinieron tranquilos No sabíamos donde nos íbamos a meter Si sabíamos que tenían esas caras No sabíamos que la muñeca, los pene, la cinturonga Nos veníamos armados ¿Cinco años que están tocando? ¿Cinco años que están juntos? ¿Cinco años y están así del tomate? ¿Os lo llevo ahora? Nos conocemos hace mucho, hace como 20 años nos conocemos Siempre compartimos mismas bandas de heavy metal pero volvimos a lo que son nuestras raíces de lo que siempre escuchamos desde que éramos pendejos Que era Bon Jovi, Poison, Motley Crue Y dije, ¿por qué no lo hacemos si nos gusta tanto y escuchamos todo el tiempo eso? Y bueno, vamos a hacerlo Sí, pero vamos... ¡Vamos a vestirlo como el muerto! ¡Vamos a vestirlo como el muerto! Y yo me dice, no, yo lo había animado ¿En el gordo te animabas vos gordo? En el primer show uno sí animó En el segundo, Che, muerto me pintaron los labios, los ojos Che, Gastón, este es el más seriecito me parece No, a vos te llevaron esto, a vos también vos eras así como ellos Lo que pasa es que él es el anciano Yo empecé hace dos años a tocar con ellos Y también es lo mismo, o sea, pasamos por lo mismo O sea, de a poquito, este un poquito acá No, a mí no, mejor no Pero después, vos dale sí un poquito más El show siguiente, y bueno este también Y vos este también, y también ¿Cómo el anciano es el más grande de la banda, él? Sí, el 53 Un pendejo Un pendejo Un pendejo La edad de Gastón casi No, no tiene 53 Viste, no es lo que es Viste Callate, no tiene pedo boludo, no tiene 53 Hoy tengo 53 Hoy tengo 53 ¿En serio? Hay que jugarle, te jugamos ¿Qué es hoy? ¿Qué son las 12 crees? ¿A las 12? ¿Fue a las 12 tu cumpleaños? Yo tengo 49, el gordo tiene 50 O sea que hoy a las 12 sopla la velita Hoy sopla la velita San Martín, ¿qué se vinieron? ¿Tuñado así de San Martín o se vistieron acá en la radio? Así salimos, así salimos Los peajes, los peajes grátis No nos cobraban peajes porque decían No, pasen, pasen Estas cosas no Veníamos de tocar la campana Panamericana No para la gendarmería en el peaje Y nos hicieron bajar Y se sacaron fotos con nosotros ¿Y a ustedes les gusta Bon Jovi? Sí Ah bueno, muy lindo chicos Abran el baúl Es difícil tocar y cantar a la misma vez Porque viste que los bateros no es muy común que canten Aparte vos que estás todo lukeado, viste, que tenés todos No sé, si le prestás atención a la hora de hacer el solo toco mejor Porque están soleando y no estoy cantando Igual tenés unos músicos de la puta madre Él no Con mi vieja no te metas que era una santa Él no Mi vieja era una santa, como de la puta madre Agrega la vieja del chavo boludo Yo estoy diciendo como tocan boludo Está violado ¿Sabes cómo estábamos saltando todo ahí atrás? Vos sabés lo que era Por suerte de todas las fechas que tenemos A nosotros nos gusta compartir fechas con bandas de trash Con bandas de heavy metal Porque le cae bien a todos ¿Entendés? Llaman la atención porque se entran todos los chavones vestidos de negro Hermet y Calache no murió Y hacemos un tema de Twitter ¿Qué hacen? Y se quedan Se quedan porque les llama la atención A estos putos no les tocan nada ¿Cómo están chicos? ¿Cómo la están pasando? Muy bien loco de 10 La verdad de 10 Un ambiente muy lindo Y disfrutando haciendo lo que queremos Nosotros nos cagamos de risa Nos divertimos Y si la gente se divierte Mucho mejor loco Nada más ¿Cómo la pasaste papá? Yo bien Tengo el de huevo en caldo acá en las calzas estas Pero estoy bien Me estoy paspando un poquito Están mostrando ¿no? Hace calor acá señora Hay disco, no hay disco ¿Tienen pensado grabar? Tenemos, tenemos Tenemos estudio propio Así que nosotros grabamos Vamos grabando Mientras vamos haciendo ensayos Tenemos algo No salió nada Lo tenemos armado Hicimos unas copias Que las regalamos normalmente En los shows que hacemos Publicidad para nosotros Damos souvenirs Hemos dado remeras Mirá, mirá, mirá que tengo acá Mirá, mirá, mirá Lo bueno es que esto Para nosotros es fiesta Creo que lo más lindo de este CD Es la foto de atrás Eh, mirá, mirá que foto Que yo salgo en la mayoría Che, ¿y la foto quién la hizo? ¿Quién hizo la foto? No, todo el diseño de nosotros Él hace todo Diseña todo La ropa, el maquillaje Todo de nosotros Toda la ropa ¿Sos el manager de la banda también? Hace todo el chabón No, no Porque yo no tengo que romper Las bolas Él lo trae por si se queda El auto lo empuja ¿no? ¿Esto es gimnasio o mucha comida? Esto es milanesa, sopa y guiso Durante 42 años ¿Todos los tatuajes que tienen acá los amigos ¿Todos se los hiciste vos? Sí ¿Te puede hacer ahí un poquito de toma? Dragon Ball Muy bueno, muy bueno, muy bonito Ah, ¿sí? ¿Es fanático? ¿Es una manga de Dragon Ball? Hace poco ahí, ¿verdad? Y yo tengo local en Villa Bosch hace 20 años ¿Cómo se llama el local? El muerto tatu Como me dicen a mí desde que me hicieron toda la vida Me dijeron el muerto Igual, ¿cómo lo voy a poner? El muerto tatu ¿Pero por qué el muerto? Pendejo, 14 años, viste Yo era muy... Era flaquito Me pintaba todo Parecía... No era dark, pero... Era el raro, claro Era el raro del barrio El muerto, el muerto, el muerto Travesti Vamos a aparecer nosotros Salen todos así con la cara Sí, sí, sí Visuálico Vas a Facebook Vas a Instagram Vas a Visuálico Remeras personalizadas Les regalan la remera de Sin Nafta Por tu cumpleaños Felicumpleaños Llévate la remera al final del cumpleaños El señor Muy bien, muy bien Sí, bueno, en realidad fue por eso, pero... Che, eh... Qué grande, la púa La última que queda ¿Tenemos una para tocar, boludo? Ah, listo Va, perfecto Eh... Quiero agradecer a Gimnasio Millenium Eh... Sol de Mayo ahí La Guarda y Mitre en Espeleta Me queda bien en el... Porque me dijiste, estoy... Estaba despeinado Y... Eh... Quiero agradecer también a lo artesanal Los invito a tomar dos cervezas Si quieren Dos cervezas de Fornelo artesanal Acá en Vicente López Esquina Entre Ríos Acá en la otra cuadra ¿Eh? Un bar hermoso Claro, olvidate Acá cerquita Bueno, gracias AGDP Producciones Gracias Buena Tinta Gracias, eh... Manuel, Jessica, Tortas Personalizadas Gracias muchachos por haber venido Gracias a ustedes Muchas gracias a ustedes Fue un placer Eh... Bueno, falta un tema más todavía Así que la fiesta todavía no termina Che, gracias pelado por el sonido Gracias... Eh... Bueno, al polaco no lo... No lo agradezco nada más Porque ahora es de Cignasta Así que polaco andá a lavártelo Esto es La Ginetera Esto es... ¡SIN NAFTA! Si tu vida es una bota Seremos moscas para tu calma Energía no nos falta Nuestro fuego se hace sin NAFTA No usamos la razón La psiquiatra lo afirmó Porque ella... Porque ella... No tiene... Corazón... Vamos a viajar... ¡SIN NAFTA! ¡Vamos a volar! ¡SIN NAFTA! ¡Vamos a volar!